Antes pues bueno Ya muy bien, sigan Ok chicos, vamos a hablar sobre el adjetivo Hoy nos toca hablar sobre esta segunda categoría gramatical La clase pasada hablamos sobre el sustantivo ¿Qué era el sustantivo? Eran muy bien los nombres que le damos a las personas A los objetos, a los seres El nombre de algo Podrías reconocerlo agregándole un artículo al costado Un artículo recuerda que era una palabrita que estaba acompañando A ese sustantivo Ok, pero si tenemos un sustantivo cualquiera Por ejemplo, si teníamos por ahí la palabra O el sustantivo perro Vamos a ponerle perro en el medio Dime, ¿qué palabras van acompañando a la palabra perro? Aquí al costado puede ser él Pero aparte de artículos, ¿qué más van al costado? Pensóname Feo perro Perro fiel Ya, si aquí no quiero un él, ¿qué escribo? Un perro fiel Ya, otro Aquel perro fiel Claro, pero en este caso estamos mencionando acompañantes ¿Sí? Aquel perro fiel ¿Sabes que estas palabritas que están al costado tienen un nombre? Se le llaman adjetivos determinativos O tú los conoces como los llamados determinantes ¿Sí? Adjetivo determinativo Se le llaman estas palabritas Y lo que está al costado Determinativo Y lo que está al costado, ¿cómo se le llama esto? También se le llama adjetivo ¿Esto es lo que se llama adjetivo? Adjetivo calificativo Lo que vamos a tratar hoy es esto ¿Sí? Ahora, mira Según lo que nosotros estudiamos Los determinantes Son palabras que solo acompañan Y que van a indicar Posesión Dame un determinante que te indique posesión Mío Mío Tú Tú Uno que te indique distancia Si tú me dices aquí, allá Sería un adverbio del lugar ¿Qué es un determinante? Una palabra que va a tener al costado un sustantivo Si la pizarra está cerca a mí, ¿qué digo? Esta pizarra Si tengo un lugar medio Esta pizarra Y si está muy lejos Adjetivos Son demostrativos Son adjetivos demostrativos Adjetivos posesivos Pero en el caso de los determinantes ¿Ya? Uno que indique un numeral Una cantidad exacta Una pizarra Dos pizarras Tres, cuatro, cinco Que indique orden Primera pizarra Segunda pizarra Que indique partición Cuánto Media pizarra Listo Que indique Múltiplo Doble pizarra Digamos que sea doble pizarra Doble porción, por ejemplo ¿No? ¿Listo? Claro Estos son numerales Ahora, alguien me dijo muchos A ellos se le llaman indefinidos ¿Qué es un indefinido? Es aquel que no indica una cantidad exacta ¿Cuántas pizarras? Muchas 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 pizarras Pocas pizarras Demasiadas pizarras Alguna pizarra Cualquier pizarra Estas palabras Tantas pizarras Si me dices cuántas pizarras Se le llaman Cuando tengo una pregunta Se le llama Empático ¿Sí? Empático Recuerda que los enfáticos Están en preguntas y exclamaciones Chicos, esto de acá Lo vamos a ver la próxima semana Uno por uno Para que me entiendas Pero quiero que recuerdes Que a esto también Se le llama adjetivo Solo que Yo sé que tú conoces Este adjetivo Pero esto también es adjetivo Pero lo que vamos a hablar hoy Es necesariamente Del llamado Adjetivo Calificativo ¿Ya? Y con esto empezamos Con esta definición Adjetivo calificativo Te pregunto ¿Qué es el adjetivo calificativo? ¿Qué es el adjetivo calificativo? ¿Ya? Que indica una característica de alguien ¿Verdad? Una característica Pero recuerda que cada vez Que vas a definir una palabra Por favor acuérdate Que siempre tiene que ser definida Por Perdón Por los cuatro criterios ¿Sí? Por los cuatro criterios Definición ¿Cuáles son los cuatro criterios Que definimos la semana pasada? El primero El criterio Semántico ¿Después qué más? El criterio Morfológico Después Léxicológico Y por último Listo Ok Siempre que te digan semántico Te preguntas ¿Qué es? ¿Qué es el sustantivo? El que nombra los seres ¿Qué es el verbo? El que indica acción ¿Sí? ¿Qué es el adjetivo? El que califica El que indica Una Característica ¿Sí? Que indica una característica Muy bien Una cualidad Por ejemplo La puerta ¿Cómo es la puerta? Marrón 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 Por el angular Nueva Malograda Porque ¿Cómo es o cómo está? Sí ¿Cómo es o cómo está tu salón? Pequeño Limpio Sucio Manchado Manchado Ya está Listo ¿Cómo está tu vida? Mi vida es Complicada Complicada Hermosa Buena Complicada Sí Enredada Enredada Aplicada Dice ya Podría ser Característica ¿Sí? ¿Cómo es tu amor? Bonito ¿Tu amor muerto? Ya Amor engañado Ya Listo Amor tóxico Amor prohibido Amor imposible Amor platónico ¿Bien? Ok Recuerda que Cuando hablamos De un amor Platónico No es que tú Estás enamorado De tu vecinita Que está ahí al costadito Y digas Es mi amor platónico No Amor platónico Es algo que tú sabes Que es imposible Porque ella sí Te puede hacer caso Pero no quiere El distinto ¿Ya? El amor platónico Es el amor imposible Que sabes Que te has fijado En una persona Que no va a llegar No va a estar a llegar O llegar a estar con ella ¿Ya? Porque de la misma edad Si puede Pero Como un fan de De faraón Por ejemplo ¿No? Señorita ¿Qué es lo que pasó? Como un faraón Ya Amor platónico Ahí está ¿Ya ves? Sí Características Indica Indica Algo Acerca De No necesariamente De una persona Porque yo puedo decir ¿Cómo es tu amigo? Fiel ¿Sí? Responsable Simpático Atento Guapo 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 Sí escuché Sí escuché Vino por ahí Un jovencito Le dijo Oye guapo ¿Cómo estás? No ya está Listo Guapo ¿Qué más? Orgulloso Ya Orgulloso Bien ¿Ya ves tu calificativo? Dime Los calificativos No son siempre buenos ¿Ah? Alguien le pregunta ¿Cómo era tu ex? Y ahí empiezan ¿No? Con todos los calificativos Malos ¿Está bien? Eran Tóxico ¿No? Infiel Perro Ya Hasta eso Se puede usar Como adjetivo Egocéntrico Muy bien Pérfido Dice Claro Listo Ok Entonces Toda palabra Que esté al costado De un sustantivo Y que esté indicando Una característica De este sustantivo Se le va a llamar Adjetivo Dime ¿Variable o invariable? ¿Por qué es una categoría variable? Porque tiene Recuerda que siempre que hablamos de variable Estamos hablando de los accidentes gramaticales Seis accidentes Género Número Persona Modo Tiempo Y aspecto Pero solamente Tiene dos Adjetivos ¿Cuáles son? El género ¿No? El género Y número Listo A ver Yo le digo a tu compañero No sé A ver Por ejemplo A tus compañeros del fondo Les digo Oye Pero que guapas Dime ¿Puedo? Claro No No puedo Porque ellos son guapos No guapas Sí Porque de los no binarios Dice No te pases No Sí Por favor Muy bien ¿Por qué? Porque es un ejemplo Pero te comento Que hay adjetivos Que no muestran en su forma Un género Por ejemplo Triste ¿Cómo sabes si es para mujer o varón? Hay adjetivos que son invariables Pero esto no quiere decir Que el adjetivo sea invariable No, no, no Sino que en cierta forma No tienen género Pero sí tienen número Ok Otro ejemplo de adjetivo Que no varíe Triste Alegre Feliz Feliz Aburrido Si tiene Aburrido Aburrida Audaz Paliente Tenado Alguien Pítero ¿Sabes? Pítero Pítero A ver ¿Y si es una mujer? Pítero Pítero Hay un Un pobecito Preguntó A la Real Academia En Twitter Twitter ¿Sí? Muy bien Preguntó Acerca de ¿Por qué Cuando digo correa Digo correa negra Y correa marrón ¿Por qué no puede ser marrona? ¿Acaso están discriminando a marrón? Preguntó Porque las preguntas son De verdad son un poquito tontitas De algunos chicos Pero es para matar la duda Entonces la Real Academia Le respondió Y le dijo Mira Existen adjetivos Que son invariables En género Por ejemplo Feliz Triste E imbécil Así de ¿No? Lo mató Lo mató Y créeme Que las respuestas Son que sí Son que sí Las respuestas De la Real Academia Española Son así Una vez le preguntó Un chico Pues no le dijo Se puede hacer Se puede hacer una pregunta Se puede preguntar Ante una respuesta ¿No? O se puede responder Con una pregunta Y la Real le dije Le dije Sí ¿Por qué? ¿No? O sea Respondiéndole con la misma pregunta Alguien te dijo alguna vez No se responde con pregunta Pues eso no es cierto Se puede responder Con una pregunta ¿No? Tú me dices ¿Por qué no estás con él? Porque no quiero Te puedo responder Con una pregunta La Real Academia Te responde Es una Es un conjunto De docentes ¿Sí? Que están dentro De esta Página Que hay incluso Como se le dice Automáticamente O sea Ellos Tú envías Con RAE Informa Y Arroba Bueno Hay una Una forma de enviar ¿Sí? Es RAE Informa Y otra vez RAE Duda Creo algo así Entonces No te responden rápido Pero no es No pasa de una semana Que si tú tienes Alguna duda No teórica Sino con respecto A la práctica Ya porque Yo envié A una preguntita Que tenía sobre Los verbos compuestos Y me respondieron Y me dijeron No, no respondemos Preguntas teóricas Solo prácticas Ahí entonces Ahí entendí Y cuando quieras saber Algo de ortografía Por ejemplo Cuando coloco punto Cuando coloco mayúscula Parte de la práctica Te responden Y te responden Ingresas a RAE En Twitter Y vas a ver Ahí puede calmar Todas tus dudas Si quieres No hay ningún problema Pero también Si es una pregunta Bastante obvia Ya está Es variable Hay algunos Que no tienen género Pero generalmente Tienen género Y número ¿Sí? Muy bien Ahora Lexicológicamente Lexicológico El criterio Lexicológico Dime Abierto o cerrado Cerrado No podemos inventar Los adjetivos De inventario Abierto ¿Y cómo es posible Mis que esté abierto? ¿Qué? ¿No Viste Yape? ¿Cómo se le llama El adjetivo? ¿Qué pero? ¿Qué es? ¿Qué es? Instagram No bueno Instagram no Facebook Facebook Quizá el Facebookero Está el juego De Dota Es que cada Cada aplicación Tiene un nombrecito Para la persona Que se le dedica a eso Tú eres un WhatsAppero total ¿No? Ya ves Listo Entonces El plinero El que plinea El que envía un mensaje Por plin Perdón Dinero por plin Listo Ya está Es el criterio Lexicológicamente Significa que Puedes ir creando Más sustantivos Las personas Crean sustantivos Cuando están Perdón Adjetivos Cuando están enamoradas Calificativos Es esa persona Es un sustantivo Oso Pero tú lo usas Como adjetivo Para tu Piraña Mi osito Mi negrito Mi pichurris ¿Sí? Y le Bueno Así le llamaba Una alumna A mí no venía Mi pichurris Le llamaba a su chico De esa manera ¿Dónde sacan Mis adjetivos? ¿Ya ves? Entonces De inventario abierto De hecho De hecho Es un sustantivo Porque te fui Amarrado Por lo De escuchar No sé No sé ¿Cómo le llamaban Monster La chica Amaya Dos Aiski La chica Si Chorumich 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 ¿No? Salen Pero es Te llaman así También ¿Cómo que suenaba Tierra? suena como cosita rica suena como cosita rica ok, lo voy a usar entonces cuando tenga, obviamente ahorita no, soy knight tampoco se va a curar ok, a ver vamos por uno más el criterio sintáctico bueno chicos, aquí te vamos a tener que recordar algo bueno, recordar lo que te he hecho antes si te has hecho algo ¿qué papel cumple en la oración? el modificador directo muy bien, primero de MD ya yo coloco MD porque tú sabes que es modificador directo ya lo voy a colocar completo modificador directo ahora sí, para que esté un modificador directo, ¿dónde debe estar? ¿en qué miembro? ¿tú conoces los miembros? objeto, predicado sintagma nominal sintagma verbal para ti para ti sujeto y predicado ya es fácil sintagma nominal sintagma verbal ¿sí? eso es un nivel más alto entonces ¿dónde debe estar el MD? en el sintagma nominal o sea, en el sujeto para otras personas muy bien ¿cómo es eso? porque te dicen por ejemplo mi mejor ¿no? mi mejor amiga mi mejor amiga es es fiel ¿ya está? aquí está, mira todas las palabras que son adjetivas y que están al costado del núcleo del sujeto se les va a llamar modificadores directos pero cumple otra función chicos ¿sí otra? siempre hay otra ¿sí? muy bien ¿qué? no, no siempre hay otra función otra función ¿sí? ok listo de atributo de atributo oye ¿qué es un atributo? bueno tiene más funciones ¿sí? en realidad sí tiene más no sé si colocarte todas pero vamos a ver de atributo ¿qué es un atributo? un atributo es un adjetivo que se encuentra al lado de un verbo copulativo ¿alguien que me diga lo que es un verbo copulativo? principales ser, estar, parecer ser, estar, parecer y hacer, seguir, continuar permanecer, tornar volverse a ser ahí están los verbos copulativos ¿sí? muy bien cantando, cantando entonces vamos con los verbos más fáciles ser, estar, parecer a ver ella ella era ella era ella era ella era tóxica ¿ya? tóxica listo muy bien ok listo chicos era del verbo ser cada vez que encuentres el verbo ser estar, parecer la palabra que está al costado se le va a llamar atributo que es un adjetivo ¿sí? te coloco una función más, ya una función más muy bien a ver de predicativo predicativo ¿alguna vez has escuchado el predicativo? sí si has escuchado el atributo has escuchado el predicativo ¿qué es un predicativo? es el adjetivo que acompaña a todo verbo que no es copulativo o sea un no copulativo por lo tanto si yo te digo a ver ella con la misma con la misma ella ella camina ella camina feliz listo listo pero tóxica feliz esto también sería un atributo no porque un atributo solo está al costado de ser, estar, parecer y los demás verbos copulativos pero cuando hay un verbo no copulativo o predicativo entonces la palabra que está al costado se le llama así predicativo ¿ya? pero no te preocupes por ahí puede servir no entiendo nada de lo que me está hablando son adjetivos esta es la función sintáctica cuando lleguemos a sintaxis vamos a profundizar más en esto por ahora solo acuérdate MD atributo y predicativo todos los adjetivos cuentan si es que están calificando chicos ¿sí? este es el criterio sintáctico dime ¿qué estudia la sintaxis? su función a la sintaxis las oraciones y las funciones de las palabras en ellas ¿qué estudia la lexicología? la cantidad inventario abierto cantidad de palabras ¿qué estudia la morfología? si es variable la forma la forma la forma ¿y qué estudia la semántica? el significado chicos ¿ah? semántica significado morfología forma lexicología cantidad y sintaxis función en una oración ¿sí? son disciplinas que te preguntan en un examen por favor ten en cuenta las cuatro disciplinas importantes vamos al siguiente ¿ya? vamos si tienes alguna duda dime algo ¿cómo? ¿a una persona transgénero? ¿esto dijiste? no lo escuché mal transsexual ¿qué pronombre? depende de depender de lo que quiero entenderte si hay una persona que es transsexual o sea que se cambia de sexo o algo así ¿sí? mira creo que eso depende de de qué significado le pongas a esa persona yo yo lo tomaría de manera biológica porque si es hombre o mujer o digo él o digo ella no cambia ni él pero las personas que creen en que si ella se convirtió en mujer le vas a decir ella te llamas de esa manera no hay un no hay un término dicho para ese tipo de personas él o ella si ya se cambió completamente quiere que le llames ella llámale con ese pronombre ¿ya? no voy a estar utilizando los pronombres ellos ¿ah? preferible llamarle ella pero que por ejemplo sería pero es que eso depende pues yo no quiero decirle él porque yo o sea yo no quiero decirle a ello porque sé que es varón ha nacido varón para mí para mí siempre va a ser él biológicamente es que no me incomoda es que ¿por qué se va a incomodar si ha nacido varón? ahora que no quiero ser varón es decir mira yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad pero tengo que respetar lo que hay un elegido pero voy a usar porque sí ok yo menciono algo y se tocan entre ustedes tranquilos chicos tranquilos pero respeto ¿sabes? yo a veces trato de no hablar de este tema porque de verdad tuve un alumno pero no se note en realidad cuando alguien es homosexual algunos algunos ¿no? estaba por ejemplo mira como tus compañeros ahí y un alumno en el medio pero estaban justo así entonces estaban conversando y yo les dije a ver chicas por favor pero yo les dije por las dos que estaban al costado no por el que estaba en el medio aunque él estaba conversando y yo dije chicas y todos el salón se empezó a reír y dije por favor chicos ya es suficiente y cuando salgo me acuerdo de clase era en la noche era ocho de la noche que tenía esa clase el alumno me estaba esperando afuera entonces yo decía pero que raro y le digo dime que pasa mis quiero hablar con usted como estaba serio mira le digo que pasa me dijo que piensa usted de los homosexuales le digo bueno que tiene no se le digo yo no acepto no comparto la idea pero respeto además me parece que ellos están equivocados yo todavía me lancé con todo ¿no? y me dice le digo ¿por qué me preguntas? me dice que yo soy gay y me dijo así y me queda así fría fría me quedé así de verdad sorprendida ah le dije bueno le digo no voy a cambiar la idea que te he dicho porque yo pienso es mi opinión creo que debes respetarla mis me dijo pero en el salón por favor no me menosprecie pero yo no te he menospreciado mis sí todo el salón se borró porque todo el salón se conoce y sabe cuando usted dijo chicas yo estaba ahí y me acordé no le digo pero yo lo dije por las que estaban alrededor ni siquiera sabía ni siquiera parece porque yo estaba como hombre le digo así entonces como usted siempre menosprecia no le digo yo estoy la idea no me menosprecio lo que pasa es que yo decía en el salón esto a ver mujeres cuando pasaba para hacer preguntas mujeres a un lado varones en el otro y gays en el medio pero era como para reírse para que todos se colocaran al costado pues no era para burlarme de ellos y creo que se sintió ofendido por eso de la homosexualidad mejor no hablo es el que encontré un alumno por ahí pues no y me siento de vuelta he tenido he tenido mujeres también que han sido lesbianas alumbra no he tenido mujeres no alumbra alumbra muy bien entonces chicos ella que tu compañero mencionó él o ella si quiere que le llames ella llámale a ella ¿no? si quiere que le llames él llámale eso depende de cada uno yo le llamaría como es biológicamente te respeto más que eso debes respetar las ideas ¿ya? muy bien te respeto te respeto te respeto Manuel yo te respeto Manuel ¿sí? muy bien ok chicos vamos a la clasificación ¿ya? a ver el sustantivo perdón me he quedado con la clasificación me gusta recordar lo pasado a ver el adjetivo ¿sí? el adjetivo tiene básicamente dos clasificaciones básicas ¿ya? a ver y ¿sabes? lo más fácil del adjetivo es que depende de su ubicación nada más o sea ¿dónde ve el adjetivo? ¿antes o después del sustantivo? después 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 puede ir en cualquier lado ya depende de su ubicación nada más la clasificación existen dos tipos uno se llama uno se llama adjetivo explicativo y el otro se llama adjetivo especificativo ¿sí? ¿qué es el adjetivo explicativo? se antepone se antepone al sustantivo ¿qué significa que se anteponga? o sea que va antes esto quiere decir que tú vas a tener por ejemplo aquí amigo vamos a poner hombre ya porque hay muchos calificativos para hombres ponemos hombre y antes de hombre vas a encontrar a ver vamos a encontrar tres adjetivos explicativos no me vayas a decir hombre guapo no tiene que ser el que vaya antes pero mencióname uno superior hombre hombre superior sería sería especificativo fiel 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 hombre fiel ahora sí ahora sí listo ¿otra más? tremendo ¿tremendo? ¿cómo? no importa no importa tremendo hombre la idea es que va antes super super hombre pero super es un adverbio ya no es un adjetivo buen buen hombre buen hombre y gracias por estos ejemplos porque necesito algo dime bueno o buen ¿cuál es el adjetivo? bueno bueno o no bueno no es un adjetivo sí pero cuando va antes cambia se le quita la última parte ¿sabes cómo se le llama eso? a eso de quitarle la o por ejemplo a esta y a grande le quitaste d se le llama apocope ¿qué es el apocope? es la pérdida de los sonidos finales ¿bien? la palabra tanto sufre de apocope ¿cómo queda? tan ¿ya ves? la palabra malo sufre de apocope queda mal ya todas las palabras sean adjetivos determinantes si le quitas la última sílaba se le llama apocope el adjetivo sufre de apocope el determinante primero ¿cuál es el apocope de primero? primero primero el adverbio mucho ¿cuál es el apocope de mucho? muy claro ¿ya ves? no te pides de apocope ¿ya? muy bien listo y nos vamos al siguiente el adjetivo especificativo chicos especificativo ¿qué es especificativo? ya pues ¿qué es especificativo? y el explicativo es rico oye es un puro de acuño bien bien listo ahí especificativo trata como cancha ¿no? especificativo chicos se pospone se pospone al sustantivo o sea que va después del sustantivo y aquí mencionamos tu amor dime tres adjetivos para amor ¿cómo es tu amor? por favor ¿qué es tu amor? amor falso amor de amor prohibido amor puro amor sincero ¿sí? listo o sea lo que va después especificativo lo que va antes explicativo yo te digo las las a ver las bellas las bellas casas de ese ese barrio especificativo o explicativo 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 ese programa televisivo es basura especificativo porque ¿cuál es el adjetivo? televisivo y basura también porque estás hablando de ¿cómo es el programa? siempre te preguntas ¿cómo? televisivo especificativo ¿sí? muy bien los los ignorantes hombres de la época antigua ¿sí? puede ser hombres ignorantes o puedes usarlo antes hay adjetivos que se usan antes o después el jardín amplio el amplio jardín ¿ya ves? pero depende de la ubicación pero mirá un pequeño detalle si encuentras un adjetivo explicativo después va a ir entre comas ¿sí? no lo he anotado pero te acuerdo por ejemplo el aguerrido soldado ¿ah? debe ir aguerrido antes pero si lo colocas después el soldado aguerrido para que sea explicativo tienes que colocarlo entre comas ¿ya? como sí, claro como una posición como una posición si es que no va entre comas y se encuentra después solamente es especificativo y hay uno más pero que pertenece a veces al explicativo y a veces al especificativo no depende de la ubicación por eso lo voy a colocar aparte ¿sí? ¿has escuchado del epíteto? claro ¿qué es un adjetivo epíteto? la característica la característica propia inherente ¿sí? muy bien listo ¿cómo es eso? ¿cómo es la miel? ¿qué pasa si yo te digo la miel dulce de tus labios? es epíteto ¿ya está? ¿por qué? porque ya sabes que la miel es dulce pues ¿no? o si no cuando el poeta dijo el fuego ardiente de tus veces ¿sí? ¿cómo es el fuego? ardiente pues ya para qué pero existe esto es una característica obvia característica propia es como redundancia característica propia muy bien característica propia a ver ¿cómo es la mansión? inmensa nos vemos en esa inmensa mansión mire ese carbón negro pero ya está te esperaré si te gusta en la literatura generalmente ¿sí? obviarlo porque si lo usamos ¿cómo? obviarlo claro pero es que la idea es que esto sí existe y está aceptado o sea hay redundancias aceptadas como el epíteto y como el pleonasmo sal afuera entra adentro es un pleonasmo una redundancia aceptada igual que esto ¿ya? a ver ahí no en este frío espero en este frío invierno para vernos en esta oscura noche ¿ya ves? listo suena redundante frío invierno ok listo pero bueno ese es un epíteto no te olvides una redundancia aceptada o si no mira tienes una cana blanca tienes una cana blanca ¿has visto canas de otro color? verde 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 rubio esa no es cana es el proceso en el que el cabello empieza a decolorarse ¿no? y empieza a convertirse en cana ¿ya? ¿se llama cana? no la cana es blanco porque es cabello nada más es el cabello no es cana lo que pasa es que ¿has visto que son como rojizos o algo así? cuando empieza a convertirse en cana cabello blanca cabello blanco es el proceso no es que sea el europeo dice no pues estamos hablando del proceso de cambio ¿sí? muy bien ahora como mamá te dijo me están las canas verdes ¿sí o no? pero las canas verdes no existen ¿sabes qué? esa es una frase que es una expresión que ya no te soporto algo así ¿ya? eso es canas verdes termino canas verdes ya no te aguanto ya no te soporto ¿cómo? que será peor que la cana blanca debe ser debe ser así dicen pero no es digamos o no sé específicamente por qué lo dicen por qué canas verdes ya pero eso no existe tiene una interpretación es como viejo verde de relegado o sea o sea canas verdes o tal vez viejo verde tal vez también por eso no sé por qué utilizan el verde para eso pero habrá que investigar entonces de dónde proviene la expresión viejo verde viejo verde por el gris espérate vaya chicos hasta ahí hasta ahí estamos hablando de lo que es el adjetivo el adjetivo explicativo sí perdón el epíteto es aquel adjetivo que es propio una característica propia agua cristalina o agua diáfana diáfana significa transparente yo sé que no todas las aguas son transparentes pero es obvio que el agua tiene que ser transparente pues ya el río chillón este ya es diferente totalmente por ejemplo en la leche me parece que en el río la leche y nos vamos y nos vamos ahora nos vamos ahora chicos a los grados a los grados ¿sí? ¿para qué uso un adjetivo? para calificar y como lo uso para calificar yo puedo calificar de tres formas ¿sí? solo para mencionar por ejemplo yo veo un chico y le digo eres guapo solo para calificar chico guapo eres guapo ¿qué pasaría si yo veo a dos chicos y tengo que calificarlos? voy a decir él es más guapo que él ¿sí? ese grado se le llama el grado comparativo ¿por qué? porque el adjetivo se va a usar para comparar tú encuentras dos botellas ¿no? dos gaseosas y dices esta gaseosa a ver Coca-Cola es más rica o es más no sé no sé qué calificativos haces para la gaseosa ¿qué? Pepsi muy bien haz dulce bueno yo no sé si tea por la marca o qué yo consumo Coca-Cola e Inca-Cola porque las demás no es que me caiga la no sé pero estamos comparando estamos comparando ¿ya ves? listo ¿sabes? aquí vamos a comparar pero en la vida real no es bueno comparar ¿sabes qué? pero si eres mejor que tú no no es bueno eso ¿sí? pero acá necesitamos comparar y lo vamos a hacer y también hay un grado máximo chicos hay tres grados el positivo que solo es mencionar sustantivo y adjetivo el comparativo que es mencionar dos sustantivos con un solo adjetivo y el grado superlativo ¿qué es el grado superlativo? es el grado máximo ya no es guapa ya no es guapa ahora es muy guapa demasiado guapa extremadamente guapa super guapa requete guapa archimera guapa estos términos que estoy usando se le llaman el grado superlativo ¿y qué es el grado superlativo? el grado de la exageración o simplemente ya no es guapa ahora es guapísima también ¿ya? entonces vamos a ver los tres grados ¿qué grado usas tú? a ver superlativo superlativo grado superlativo por eso te digo guapísima ¿y también se pueden usar las palabras que de por qué ya tienen un significado ya de la marca? sí bueno perdón alto este grande son pertenecen al grado comparativo perdón el grado es positivo las palabras por ejemplo mejor pertenecen al grado comparativo ya no necesitas comparar solo dices él es mejor y entras comparando ¿sí? la palabra mejor ya se encuentra en el grado comparativo y óptimo supremo se encuentra en el grado superlativo o sea se le llaman adjetivos irregulares vamos a ver ahora primero los grados regulares los que vas a comparar vas a indicar máximo y hay grados que son grados o adjetivos perdón irregulares tú dices el supremo simplemente al decir la palabra supremo ya estás indicando un grado máximo a esto te refería supongo ¿no? a los adjetivos que no necesitas comparar ni necesitas mencionar tan solo agregues su nombrecito ya pertenecen a ese grado es por eso que la palabra mejor no se necesita decir más mejor ¿por qué? porque ya está en un grado comparativo ¿qué puedes decir? el mejor en un grado superlativo y para agregarle un grado superlativo puedes decir mucho mejor ahora sí porque el más se usa en el grado comparativo mis me siento más peor no lo es eso no es correcto ¿no? entonces vamos aquí grado positivo chicos el grado positivo es el grado en la forma más simple ¿sí? es el grado básico o sea es el grado donde voy a necesitar simplemente un sustantivo y un adjetivo nada más por ejemplo cuando tú dices María María es María es bonita ¿qué está? miren ahí nada más ¿sí? o si no también vas a decir el perro el perro juguetón ¿qué pasaría si a esta oración yo le agrego al final ísimo? ella es bonísima ¿sería positivo? no porque el ísimo pertenece al grado superlativo al grado máximo ¿qué pasaría si yo te digo el perro es muy juguetón también pertenece a un grado máximo no necesitas acompañar mira mira el adjetivo el adjetivo está solito no hay ninguna palabra que acompañe al costado ni muy bonita ni demasiado bonita ni súper bonita no hay ninguna palabra que acompañe a este adjetivo simplemente adjetivo con sustantivo pertenece en el grado positivo ¿ya? no te olvides de esto a ver ahora si vamos al grado comparativo canciones de a ver las canciones de que las canciones de el faraón con las con las canciones de un cantante particular que tenga música pues no decente ya está las canciones del faraón con las canciones de morar comparamos entonces ¿cuál es cuál es el adjetivo que podemos qué de 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 qué tipo de música es de de y al grado comparativo comparativo hasta los bailitos están mejores que el del faraón comparativo a ver grado comparativo ¿ya? tu música mira primero voy a comparar más que yo quiero decir que el primero es superior que el segundo yo voy a decir más que ¿sí? entonces a ver las canciones de morar son más románticas o decentes que las canciones del faraón se le llama se le llama el grado de superioridad ¿sí? 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 soy guapo las chicas me desean ay me vengo eso superioridad faraón es más libidinoso o sea lujurioso que a ver no sé algún tipo de cantante de cantante también reggaetonero no sé Bad Bunny aunque Bad Bunny también creo que está por ahí pero faraón es directo pues para no se calla nada todo todo bien solamente escucho dos canciones de él nada más solo con dos canciones mis oídos terminaron ultrajados pero si tú los escuchas está bien estamos comparando viste las comparaciones son subjetivas pues a ver yo puedo decirte eres más guapo o él es más guapo que no sé que mi vecino son subjetivos es más guapo que mi perro ya está bien ya ves listo estoy comparando estoy comparando ya a ver eres más fiel de Cristian Domínguez ya ves listo o sea o sea aquí voy a decir más voy a agregarle el adjetivo y voy a poner que así es la estructura de un grado de superioridad ¿cuándo no vas a seguir esta estructura con el adjetivo en el medio? cuando lleve el mejor el peor ¿sí? listo ¿por qué? porque cuando dices mejor ya no necesitas el más solamente necesitas decir él es mejor él es peor ¿sí? ¿qué significa mejor? más bueno ¿y qué significa peor? más malo pero sería difícil ¿no? a ver pero si este curso es más malo que el otro ¿más malo? no, no voy a decir peor nada más ya se encuentran en grados comparativos listo ok grado de superioridad ahora sí vamos al otro menos que ya según tu compañero mí las canciones del faraón son lo máximo listo entonces podemos decir a ver las canciones de morar son menos atrayentes que las canciones del faraón ¿ya ves? porque a mí te atraen más sino las del faraón listo después ¿cómo es? ¿soy? ¿duro doctor? pero antes de antes de la inferioridad igualdad por favor grado comparativo de igualdad ¿cómo grado comparativo de igualdad? eres tan tan adjetivo ahí como por ejemplo eres tan fiel como eres tan arrogante como eres tan guapo como el faraón pero no necesariamente porque estás comparando ¿qué pasaría si yo te digo algo bueno? no necesariamente eso te digo eres tan inteligente como yo bueno ahí no estamos diciendo nada ningún insulto puede ser sarcasmo pero puede ser sarcasmo pero creo que eso depende de cómo lo digas ya te puedo decir es tan bien aquí hay sarcasmo no sacaron la ironía ironía eres tan eres tan fiel como Melissa Paredes ¿no? ya está ahí se ha ironizado ¿ya? claro en lo del faraón también había ironía es es si piensas que es guapísimo ¿por qué? es muy lindo hay una persona aquí que no escucha las canciones del faraón muy bien muy bien chicos estamos muy bien también bueno el reggaetón no es tan malo pero yo no voy a fiestas no he pisado en la discoteca nunca toda mi vida ¿qué? es que yo no voy a fiestas mira yo yo las únicas fiestas que he ido he sido con mi papá y mi mamá a los 15 años nada más pero nosotros no salimos cuando empieza la música entonces no he ido a las fiestas para nada ahora yo voy a conciertos sí pero voy a conciertos cristianos eso para no pero chicos la música cristiana no necesariamente no pues no claro es un básico ni siquiera cantamos esta liglesia por último no sé por qué se quedan con esta idea yo voy a conciertos de rock cristiano sí de bachatas cristianas voy a conciertos de rap cristiano hay reggaetoneros cristianos chichas no lo sé bueno 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 pero no escucho mucho mucho eso pero sí escucho rachis lo que sí es que mira me está en cristiano ¿cuál? me está en cristiano me está en cristiano no hay error no pero me está en cristiano me está en cristiano ¿cómo? ¿cuerto seguro? ¿cuerto seguro? ¿cuerto seguro? hay una hay una que se llama este no me acuerdo pero canta quita mancha me acuerdo canciones cristianas que son antiguas antiguas y que me gustan mucho pero no las escucho tanto como el rap cristiano de ahora el actual me encanta me llama mucho la atención ese tipo de música ¿qué es lo que no le das? no lo han escuchado no lo han escuchado no lo han escuchado le cuento la enseñe porque no les voy a escuchar ¿cómo? ahora no lo han escuchado ¿qué es lo que nos supone? Gracias. Ni menos obscena, pero no es nada. Pero podemos compararlas aquí, ¿no? En las canciones del rap mundial o secular. Bueno dime, vas a decir algo, vas a depender tu música, quizá. Hay un cantante llamado Rediminus que canta, que tiene un disco llamado Trhapsodonador. donde habla acerca de las canciones de Bad Bunny, por ejemplo. No siempre de él, sino de todo reggaetón. Y habla acerca de las letras de las canciones, en realidad. Eso te pasa a ti por estar tú comiendo al conejo malo, por ejemplo, en su padre. Entonces, son bonitas, ¿verdad? Son bonitas. Menos que, ¿sabes qué? El amor es menos intenso que la pasión, ¿sí? Chicos, esto es lo básico. Pero recuerden que hay adjetivos que lo voy a anotar ahora, que son irregulares, que no necesitan el más. A ver. Soy más mayor que tú. ¿Estaría bien? No. Soy mayor. O si quieres agregarlo en el grado superlativo, soy mucho mayor. La palabra mayor, máximo, la palabra mejor y peor, no pueden ir acompañados con el más. Porque ya se encuentran en un grado comparativo. ¿Ya? En ese caso sería algo más específico, ¿no? Claro. Igual que llegué más primero. ¿Llegué más primero? ¿Cómo puede llegar más primero? ¿Y quién llegó menos primero? No, ya ves. Se dice simplemente llegué primero, nada más. Así. A veces hablamos mal y nos vamos fuerte. Ok. Este es el grado comparativo. Ahora, el grado, el siguiente grado se le llama el grado superlativo. El grado superlativo. El grado superlativo es el grado máximo, chicos. ¿Sí? Grado máximo. ¿Qué quiere decir que esté el grado máximo? Que tú lo vas a usar o exagerado, de una manera exagerada. Por ejemplo, tenemos dos tipos. El grado superlativo tenemos dos tipos. El primero se llama el grado superlativo relativo. ¿Qué es similar al grado comparativo? ¿Sí? Es la diferencia. Si en el grado comparativo tú comparas, valga la redundancia, dos seres, como por ejemplo dos personas, dos objetos, pero en el grado superlativo relativo vas a comparar a alguien con su misma clase. Un ejemplo en el grado superlativo relativo. A ver. Si yo te digo Manuel es más fiel que Diego, ¿Sí? Muy bien. Se encuentra en el grado comparativo. Pero si yo te digo Manuel es el más fiel de todo el salón, ese sería el grado relativo. ¿Sí? O sea, el grado relativo es una comparación en realidad. A lasas. Una comparación con su mismo grupo. Con su mismo especie. Con su mismo grupo, ¿Ya? Muy bien. Entonces, puedo decir ¿Por qué puedo decir ahí? ¿No? A ver. No sé. Digo, Leonardo es el más guapo de todos los hombres. Yo soy exagerado, ¿No? Eso es el grado relativo. ¿Ya? Mi casa es la más bonita de toda la cuadra. Este es el grado relativo. Pero si te digo mi casa es más bonita que la de mi vecino, solamente sería el grado superlativo. El grado superlativo tiene que ir alguien o algo con su mismo grupo. A ver, ¿Cuál es el profesor más veterano? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a buscar otra versión. Yo le extraño a ver. Vamos a poner aquí Flavio para que se sienta bien que escribimos en la pizarra. Flavio es el más es el más flaco ¿De quiénes? De todos. De toda la academia. De toda la academia. Ok, ya está. Mira, es que la palabra Flavio está siendo comparado a alguien con todos. Esa es la idea del grado relativo. ¿Qué pasaría si esta oración yo la quiero colocar en un grado comparativo? ¿Cómo diría? Flavio es más flaco que este que Cristian que Cristian ya está muy bien. ¿Ya ves? Tengo que comparar a dos personas o a dos seres ¿no? A dos objetos si quiero o a dos paisajes si quieres o a dos departamentos no sé a ver el Cusco es a ver Cusco es más es más conocido que a ver cualquier departamento donde uno va unir unir por ejemplo más conocido que unir ¿ves? que ya listo esa es la idea ¿qué pasaría si quiero a Cusco en el grado relativo? ¿cómo diríamos? Cusco es el mejor de todos los departamentos ¿ya está? Cusco es el mejor simplemente ya no es en grado ah pero si me dices es mejor estaría en grado comparativo tendrías que decirme que es el mejor es el mejor de todos los departamentos o es el más visitado de todos los departamentos o es más conocido que todos los departamentos ¿ya? muy bien y nos falta el siguiente si hay un relativo también hay un absoluto está todo ¿habrá escuchado su oración? sí la puerta dice la puerta dice no la puerta está bien absoluto que escuchen cumplidos muy bien chicos absoluto ¿qué es el absoluto? el absoluto es cuando le vamos a agregar al adjetivo otras palabritas al costado ¿sí? como otras palabritas vamos y esto se divide en dos ¿cuántas divisiones? esto se divide en dos en sintético y perifrástico ¿ya? a ver el sintético o primero el perifrástico ¿ya? ¿qué importa? sintético a ver ¿cuándo le llamamos sintético? cuando le añadimos a la palabra un ítimo ¿y qué más se le añade? ítimo érrimo ¿sí? a ver agreguemos leísimo érrimo por ejemplo importante importantísimo dulce dulcísimo frío fríguisimo pobre pobrísimo en forma popular paupérrimo en forma culta fuerte fuertísimo en forma popular fortísimo en forma culta fortísimo 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 ajá eh ¿cómo se expresa? libre libérrimo 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 sí célebre celebérrimo ya está muy bien acre acerrimo acerrimo negro decíamos nigerrimo si tú dices pobrísimo no es que esté mal perdón no es que esté mal es que estás hablando en un lenguaje popular ¿sí? muy bien o sea en realidad para que hables bien o pertenezcas a un lenguaje coloquial o culto se le dice paupérrimo paupérrimo ¿ya? muy bien ok estos de aquí chicos vienen a ser los sintácticos perdón superlativos sintéticos a ver y si es fiel ¿cómo le llamas al fiel? chicos es fidelísimo es fidelísimo íntegro si es íntegro íntegérrimo íntegérrimo si es libre libérrimo ¿sí? y si es amigo amigazo ¿sabes que amigo se puede usar como sustantivo? amigazo pero puedes usarlo como adjetivo ¿y cómo lo usas como adjetivo? cuando dices amicísimo amicísimo con c así se le llama es mi amicísimo o sea que es muy amigo muy amigo es raro ¿ya? porque yo digo simplemente amigazo pero esa palabra existe también muy bien si agregas íntegro érrimo se le llama sintético sintético y si le agregas por aquí adverbios se le llama perifrástico perifrástico ¿qué es el perifrástico? se agregan adverbios ¿qué es un adverbio? bueno en este caso vas a agregar adverbios de cantidad a ver ¿cuáles son los adverbios de cantidad que se agregan a un adjetivo? por ejemplo muy demasiado tan eres tan fiel ¿no? eres tan bueno extremadamente extremadamente super requete que te digan megan etcétera ¿sí? cuando tú le agregas estas palabritas estás exagerando el grado absoluto es el grado sin comparaciones pero vas a agregarle ciertos términos ok tan solo tú veas estas palabras en una oración automáticamente tú vas a pensar que pertenecen a grados superlativos por ejemplo Laura 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 es si te digo que Laura es buena positivo Laura es más buena que mi hermana comparativo Laura es la más buena o es la mejor es la mejor que la mejor de todas superlativo relativo pero si Laura es muy buena si te digo que Laura es muy buena automáticamente el muy lo convierte en un grado superlativo ¿ya? acuérdate de eso entonces el profesor es muy muy atento ¿sí? es demasiado atento es súper atento si tú escribes esas palabritas estás hablando de un grado perifrástico ya bueno grado perdón superlativo pero perifrástico ¿sí? ok ahora vamos a ver Gracias. A ver, chicos. Tus adjetivos pertenecen a un grado irregular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estos de aquí se encuentran en un grado positivo. Pero si tú escribes de otra manera, se van a encontrar en un grado comparativo. Por ejemplo, cuando tú dices alto, ¿cómo le puedes llamar? Superior. ¿Es alto o es superior? Y en el grado superlativo se le llama supremo. ¿Sí? Supremo. O sea, pero no es altísimo. Claro, pero es que sería en este grado. Estos son grados irregulares. Bajo. Si este es superior, inferior. Bajo, inferior. Bajo, inferior. Si este es supremo, se le llama ínfimo. Ínfimo. ¿Sí? Listo. Y bueno, ¿cómo se dice bueno en el grado comparativo? Mejor. Por eso te digo que la palabra mejor no necesita el más. Y malo, peor. Peor. ¿Ya está? Listo. El siguiente grado. Grado positivo, grado comparativo y grado superlativo. Bueno, mejor eres lo máximo. y acá, malo o peor. Máximo. Mínimo. Mínimo, pues. Mínimo. Mínimo. Si tú encuentras por aquí en el grado positivo, grado comparativo, grado superlativo, esto quiere decir que estos no necesitan toda esta idea de transformación. Simplemente, cuando encuentras esa palabrita, ya está en el grado de superioridad. ¿Ya? son grados o adjetivos llamados adjetivos irregulares. ¿Sí? Ok. A ver. ¿Qué más me falta de adjetivo? Ah. La concordancia, la concordancia gramatical. Si alguien te pregunta o si llegan a preguntarte en un examen, ¿en qué oración encuentras concordancia gramatical? ¿Qué es concordancia gramatical? En el grado mismo género. Es cuando las categorías variables comparten los mismos accedentes gramaticales. O sea, género, número y personas. Pero en el caso del adjetivo y el sustantivo, su concordancia gramatical radica solamente en dos accedentes. En género y número. ¿Sí? ¿Quiénes concuerdan en género y número? Adjetivo, sustantivo y artículo. ¿Quiénes concuerdan en género, número y persona? Determinante y pronombres. ¿Ya? A eso se le llama, chicos, concordancia gramatical. A ver. Vi una novela de tipo romántico o romántica. ¿Sí? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Pero ¿a quién está calificando? ¿A novela o a tipo? Ah, mira. Vi una novela de tipo romántica. El, el adjetivo está calificando al que está acostadito, tipo, tipo. Entonces sería una novela de tipo romántico. ¿Sí? Aunque suene extraño, romántico. ¿Por qué? Porque es el tipo. Ahora, de índole a ver un adjetivo. De índole perverso. El índole o la índole. Sería la índole, entonces sería perverso. O sea, la palabrita que está al costado es por ahora la que va a modificar o va a ser modificada por el adjetivo. ¿Ya? Ten cuidado con esto. Muy bien. Vamos a ver tu respuesta, ¿ya? Por ahí, si me he olvidado de algo, no me entiendo. No voy a lavar la suerte. ¿Bien? 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 ¿Qué digo? Por ejemplo, algunos adjetivos que sufren de a poco y te digo, él es tan estudioso. Dime, ¿es tan? ¿Sería un adjetivo? Sí. Él es tan estudioso. ¿Ese tan sería un adjetivo? Sí. No. Porque el adjetivo es estudioso. Mi, pero usted me acaba de mencionar ahí tan. Tan y más con adverbios. En cuidado. Tan sí es un adverbio apocupado, está bien. Pero solo te piden ahí, por ejemplo, una de tus preguntas adjetivos apocupados. Vamos a verlo mejor, ¿ya? Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Gracias. Gracias. ¿Los peruanos son fieles? ¿Habría un adjetivo gentilicio ahí? No, hay un gentilicio, pero no hay un adjetivo gentilicio. ¿Ya? Ten cuidado con ese tipo de preguntas, porque hay adjetivos que pueden ser sustantivos y viceversa. Hay sustantivos que pueden ser adjetivos. La palabra herido, sustantivo o adjetivo, depende de una oración. El herido fue abandonado, el soldado herido fue abandonado. ¿En la primera o en la segunda es adjetivo? En la segunda. Porque un adjetivo tiene que estar calificando sustantivo. A ver, los alumnos arequipeños son muy inteligentes. Arequipeños, sustantivo o adjetivo? Adjetivo. Adjetivo. ¿Ya? Entonces, te vas a tener cuidado con esos términos. Muy bien. Los ancashinos somos fieles. Este sería adjetivo sustantivo. Sustantivo. La palabra ancashinos, sustantivo. Porque no hay un adjetivo. El adjetivo sería fieles, ¿no? Muy bien. Por ahí una pregunta, ¿ya? Ahora sí. A ver, vamos a la primera pregunta. сб- Uy. Bien. 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 A ver, vamos a la primera pregunta. Bien. 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 Ok. Primera pregunta. Dice, identifique la afirmación incorrecta acerca del adjetivo calificativo. Es otra parte. El adjetivo calificativo es variable, no invariable. ¿Sí? Muy bien. La e. La e. Dos. En este epíteto tienes que darte cuenta uno que no tengo una característica propia. ¿Sí? Así que ahí sería la c. ¿Por qué? ¿Cuál es el adjetivo de alumnos estudiosos? Estudiosos. Pero la pregunta es, ¿todos los alumnos son estudiosos? No. ¿Ya ves? Muy bien. La c. La c. ¿Cómo decir mujer fiel? No es epíteto. Porque todas las mujeres no son fieles. La mayoría sí, pero no todas, claro. Tres. ¿Cuántos adjetivos hay? A ver. Para que tú reconozcas un adjetivo, lo primero que vas a hacer es reconocer un sustantivo. ¿No? ¿Cuál es el sustantivo aquí? Problemas. Y te preguntas, ¿cómo son los problemas? Graves, sociales y económicos. Ahí van tres. ¿Ya ves? Buscamos otro sustantivo. Pueblos. ¿Cómo son los pueblos? Moriundos. No atendidos. Atendidos también, porque es un atributo. Ya, listo. Buscamos otro sustantivo. Presidente. ¿Cómo es el presidente? Actual. ¿Cómo? O te preguntas cómo está o cómo es. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos hay entonces? Entonces, seis. Seis. La D. La D de Drogo. Ok. Cuatro. El acuerdo también está fácil. Positivo. ¿Cuál es el adjetivo en grado positivo? El que tiene el sustantivo y su adjetivo. O sea, sería Fiorella es bella. ¿Ya? ¿Y la B en qué grado se encuentra? Superlativo. 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 Perifrástico. ¿La C? Superlativo. Sintético. ¿Sí o absoluto? Igual que la D. ¿Y la E? Superlativo. Relativo. Muy bien, porque dice, pero es la más bella que todas. Ya está. Cinco. A ver, ¿qué buscamos? Buscamos los casos de adjetivo apocopado. ¿Cuáles son los apocopes? Este año será mi gran oportunidad de triunfar. ¿Cuál es el adjetivo? Oportunidad. La oportunidad. La oportunidad grande debe ser. Grande está ahí, mira. Paúl. La semana anterior mi tío Nando me visitó. No hay nada, ¿no? No hay nada. La tres. Con mucho sacrificio rindió un buen examen. Buen, buen, buen de bueno. Ahí tiene. Tan estudioso es tu hijo Alberto, amigo. Ya. Estudioso es el adjetivo. Tan sería un acompañante. De tanto. Pero espérate un ratito. Dijo adjetivos. Y un sustantivo modifica a un, perdón, un adjetivo modifica a un sustantivo. No. Un adjetivo o un adjetivo. ¿Ya ves? La palabra estudiosa es un adjetivo. ¿Quién modifica al adjetivo? ¿Quién modifica al adjetivo? Tan, más, muy. ¿Qué son ellos? Adverbios. Adverbios. ¿Sí? Recuerda, el adjetivo modifica al sustantivo, mientras que el adverbio modifica a un adjetivo. Por lo tanto, tan es un adverbio apocopado, no es un adjetivo. Así que los únicos que tienen son la uno y la tres. O sea, candy, candy. Chacalón para ti, ¿ya? Chacalón. Chicha, ¿no? ¿Cuántos adjetivos calificativos presenta? A ver, vamos a los sustantivos. ¿Cómo es el trabajador? Explotado. ¿O cómo está el trabajador? Molesto. Indignado. Listo. ¿Cómo son las propuestas? Horrorosas. ¿Cómo es la empresa? Textil. ¿Y cómo es el alma? Capitalista. Listo. ¿Cuántos son? Cinco. ¿Cinco? Seis. 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 La C. Candy, candy. Identifique la expresión en la que aparece un adjetivo en grado superlativo. Los pobres viven en los distritos más alejados de Lima. Bebecito. ¿Qué tipo de superlativo es este? Relativo. 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 ¿Ya ves? Bebecito. Muy bien. Ok. Ocho. Marca la alternativa en que se presenta un adjetivo en grado superlativo sintético. La A. La A. ¿Y por qué no puede ser la D? La D. Con las dos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Sabes? Los adjetivos y los adverbios terminan enísimoérrimo cuando se coloca su superlativo. Los sustantivos no agregasísimoérrimo. Le agregas aso, ote, om, si. O sea, cuando tú quieres decir un adjetivo gordo, si gordo lo utilizas como sustantivo, puedes decir gordote o gordazo. Pero si gordo es usado como un adjetivo, ¿cómo se dice? Gordísimo. ¿Sí? Ok. Pasa lo mismo con los adverbios. Por ejemplo, un adverbio temprano, porque temprano es un adverbio de lugar. ¿Cómo dice temprano? Tempranísimo. Dime, ¿tú puedes decir adquisito? Si puedes decir tempranísimo, tardísimo, ¿por qué no puedes decir adquisito? Adquisito, adquisito, adquisito. Ellos sí. Ahora, no es incorrecto, puedes hablar porque los adverbios, igual que el adjetivo, sufren o se le agrega morfemas derivados, que son morfemas derivados, aquellos términos que se le agregan para formar nuevas palabras. Así que, ¿por qué no puede ser la D? Básicamente, porque en la A modifica al sustantivo. ¿Y en la D? Porque modifica al verbo. Y quien modifica al verbo es un adverbio, ¿sí? Es un adverbio temprano, adverbio de tiempo. ¿Ya ves? Muy bien, avioncito. Ok. ¿Qué? Ahoritita. Ahoritita. Ahorita debe ser, ahorita. Bueno, ya sabe. La nueve. Reconozca el enunciado que presenta un adjetivo explicativo. La ingeniosa propuesta. Jóvenes peruanos, libros actualizados, pueblos jóvenes, imperio incaico, presentan después. Son especificativos. La clave sería la D, de D. Y la 10, señala la alternativa que presenta un adjetivo especificativo. Escribió... Estamos en el número 10, ¿no? ¿La D? La B. La B. Ya, listo. Recuerda, sí te había mencionado la ubicación, pero te dije que el explicativo, si se va a encontrar después, se encuentra entre comas. Por lo tanto, la D, cansados, es un explicativo. Quien se encuentra después sin comas, se le llama especificativo. Por lo tanto, sería, por sus rasgos, andinos. Andinos. Este es el adjetivo. ¿Ya? Muy bien. En la A... ¿Cuál es el adjetivo en la A? Monstruoso. ¿En la C? Inmenso mar. Te pregunto, inmenso mar, aparte de ser explicativo, ¿sería epíteto? Sí, es la característica de mar. Se me hizo un epíteto. Muy bien. Hermosos poemas. Listo. Dote. Los niños provinciales no se adolecen de muchas enfermedades. Especificativo, porque está el niño, ah, provinciano después, ¿bien? La cristalina agua fue contaminada por la minería. Sí. Y el agua es cristalina. O sea, es de que es un explicativo, pero puede ser un epíteto. Es de que es una característica propia. Listo. Y, a ver, falta uno. Ah, ya, faltan los alumnos asustados, ¿no? Ya, y los alumnos asustados... Especificativo. Especificativo, explicativo. Especificativo, porque está entre comas. Claro, muy bien. Sería, entonces, Anuel, Anuel. Trece. ¿Es superlativo de libre? Libreremo. Libreremo. Libresísimo, Anuel. Muy bien. Bebecitos. ¿Cuántos adjetivos calificativos hay? Wow. A ver, cuéntanos. ¿Cuántos adjetivos calificativos hay? ¿Cuántos adjetivos? Opa, hay muchos. ¿Cuántos adjetivos calificativos hay? ¿Cuántos adjetivos calificativos hay? Diecinueve. ¿Cuántos adjetivos calificativos hay? ¿Cómo es? A ver. ¿Cómo es el hidálogo? Antiguo. Caballero. Tentiero. Prudente. ¿Cómo son sus... Ayagas. Perfejas. Delgada. Delgada. ¿Cresta? ¿Cómo es su cresta? A ver, a ver. Permeja, delgada. Ah, delgada cresta. Dice, ¿cómo es la cresta? Sería, entonces, delgada. ¿Cómo es el color? En sentido. ¿Cómo son sus ojos? Vivos. Redundos. ¿Cómo es su mirada? Piera. Perdonadora. Perdonadora. ¿Cómo es su pico? Acer. Perdenado. Wow. Y agudo. Ahora sí. Diecinueve son, ¿no? Bebecito. Muy bien. Relacionan las oraciones y sus grados de adjetivos calificativos. ¿Quién ha dado golpes fortísimos? Fortísimo. Sintético. Uno C. Brasil es más extenso que Perú. Comparativo de superioridad. Yo soy bien buena. ¿Portativo? ¿Portativo? Yo soy bien buena. Ya, pero. Optimista. Ah, ya, pero optimista es un adjetivo. Está bien, está bien. Yo soy bien buena. Pero ese bien buena es como yo soy muy buena, pues. Así que sería perifrástico. ¿Sí? Y el grado superlativo. Perdón. Y esta chica es positiva. Es positiva. Es de grado positivo. ¿Hay clave? La D de dinosaurio. Ah, ella, la D, no, la D, está. Está mal ahí las alternativas, creo. Dice A, B, C, D. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Sí, porque a mí me sale diferente. ¿De dónde estamos? ¿De dónde estamos? ¿De dónde estamos? ¿De dónde estamos? ¿Por qué me salió? Ya. Bueno. Mientras usted está bien, genial. La D sería la clave. La D. Señale la alternativa con adjetivo gentilicio. La Abre. Manchegos. Manchegos. La Mancha. Listo, claro. Los molinos manchegos aparecen en el Quijote. Significa, recuerda que el Quijote estaba en un lugar de la Mancha, ¿ya? Ahora, por ahí que hayas visto chilenita, que hayas visto ruso, estadounidense y peruanos. ¿Por qué no pueden ser esas claves? Porque cada uno cumple un papel de sustantivo. Y te das cuenta, porque no hay ningún sustantivo al costado y están acompañados de un artículo. La chilenita, el ruso, los estadounidenses y muchos peruanos. Recuerda, o artículo o adjetivos determinativos, ¿ya? Muy bien. Ok. A ver, sigamos. Claro. Respecto al adjetivo determinativo. Ya. Hay una pregunta sobre adjetivo determinativo y yo debo tener cuidado. No te están pidiendo eso. Te están pidiendo el de aquí. Así que vamos a ver, ¿ya? ¿Qué es el adjetivo determinativo? El determinante. Y un determinante es un acompañante del sustantivo, ¿sí? ¿Vimos? Bueno, ok. Sigamos, sigamos, ¿ya? Vimos. Posesivo. Vimos demostrativo, numeral. Te pregunto. El adjetivo determinativo. El adjetivo determinativo. ¿Tiene persona? Recuerda. ¿Género? Tiene. Porque, por ejemplo, dices por ahí a ver muchos alumnos, pocas alumnas, muchos, pocos y tiene. ¿Tiene género? Número. ¿Tiene género? Pero persona. ¿Cómo sabe si tiene persona? Que está dedicado a la primera, a la segunda y a la tercera. Veamos. Cuando es posesión, ¿hay persona? Sí, sí. Si hay persona. Porque es mi amor, tu amor y su amor. Por lo tanto, el determinante o el adjetivo determinativo, a diferencia del calificativo, tienen tres accidentes gramaticales, ¿ya? Nos piden determinativo por el mismo. A ver. ¿Se antepone o se pospone el sustantivo? Mi amor. ¿Y qué pasa si dices amor mío? Pero es igual. Ese es un adjetivo también, determinativo. Ok. ¿Qué más dices por ahí? Vida mía. Porque hay una canción. Vida mía. También, mi vida, vida mía. O sea, que pueden ir después. Son algunos, pero pueden ir después. Por lo tanto, eso sería verdadera, como las mujeres, obviamente. Algunos sufren de apócope y síncopa. Ya. Hasta apócope, estamos bien. ¿Pero qué síncopa? Ya perdí, ya perdí. No, no perdiste, está bien. A ver. Tú te acuerdas del mis. Dices, perdón, te acuerdas de míos. No, amores míos. Listo. Dime, para que digas mi amor, qué es lo que has quitado a ti. O para que digas mis amores, porque amores míos, le quitas la O. Si tú le quitas la O y la S y se forma mi, apócope. Pero si tú te quitas lo del medio, síncope o síncopa. ¿Ya? ¿Qué es el apócope, entonces? Es la pérdida de los sonidos finales. ¿Y qué es síncopa? La pérdida del sonido del medio, del medio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sí tiene. Verdadero. Algunos, perdón, tres. ¿Expresan características del pronombre? ¿Del pronombre? A ver. ¿El adjetivo determinativo acepta características del pronombre? No. Falso. Más bien acompaña solo al sustantivo y acepta y determina al sustantivo. A ver, la primera era. Vamos a la trece vez en contra. ¿Josees los accidentes de género y número? Falta. Falta persona. Ah, falta persona. Claro, muy bien. ¿Hay clave o no hay clave? A ver, veamos. Sí, la verdadera. 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 ¿Posee los accidentes de género y número? Claro. No hay razón. Bueno. Sí. Tiene razón. ¿Hay clave, entonces? Claro. Avioncito. Avioncito. Claro, porque sí posee. Porque no dice solo posee, ¿no? Tiene razón. Las matemáticas le sirven, entonces. Claro. A ver, sigamos. Dieciocho. ¿Cuál de las siguientes palabras subrayadas está funcionando como adjetivo cálculo para las supergradas? No sé si fue genial. A ver, vamos a subrayar, ¿ya? Extraordinariamente. Genial. Pero si subrayo. Bueno. También sería adjetivo. No sé si. Cálido también. Cálido. Vale. No, yo creo que está mal. Porque no sabemos que subraya. Mejor vamos a explicar la pregunta, nada más. A ver, ¿en qué oraciones encuentras un adjetivo calificativo? En la B. ¿En la B? Genial. En la E. En la E. En cálido brazo. Nada más. Y tú eres bueno. Bueno. En bueno. En bueno. Solo que en la B. ¿Dónde estamos? En la B y en la E hablamos de un adjetivo o del modificador directo. Pero en la C hablamos de un atributo. Ahora, extraordinariamente, ¿por qué no puede ser un adjetivo? Porque está modificando el verbo. No está al costado de un sustantivo. ¿Y quién modifica el verbo? El verbo y el adjetivo no modifica el adverbio. Las palabras terminadas en mente son al verbo. Acuérdense. Después de esta pregunta, no sabría cómo arreglarla, ¿sí? Porque no hay nada subrayado. Dejámosla ahí, ¿ya? Muy bien. Vamos a la 19. La alternativa que contiene un adjetivo es significativo. ¿Olé? Eres un hombre pobre. Pobre. Listo. ¿Qué tipo de sustantivo, perdón, adjetivo, es en la C? Epíteto. Epíteto. Muy bien. Porque el mármol es duro. Es su característica, ¿ya? Listo. Ok. Somos una buena influencia. Ven. Ah, se repite, ¿no? La de. La ingeniosa propuesta del pedagogo aún sigue en pie. ¿Ok? Muy bien. A ver. Como tenemos un tiempito todavía. Esto es cansado ya. Ah, tú ya no tienes más respuestas, ¿no? Yo te decía para seguir avanzando en las respuestas del adjetivo determinativo. Y traer más. Pero tú ya no tienes más. A ver. Te hago algunas preguntas, ¿ya? A ver. Varios perros murieron. ¿Cuál es el determinante en esa oración? Varios. ¿Qué tipo de determinante es? Indefinido. Indefinido. ¿Ya ves? La última clase es más fácil. Voy a hacer otro tema. ¿Qué tipo de determinante? Presenta adjetivo numeral cardinal. ¿Sabe lo que es un cardinal? Claro. Un cardinal es un número natural. Por lo tanto, la pregunta va a hacer parte. No te voy a dar respuesta, pero la pregunta va a hacer parte. ¿Ya? A ver. Recuerda que el adjetivo determinativo numeral se divide en cinco. ¿Sí? Numeral cardinal, numeral ordinal, numeral múltiplo, numeral partitivo y numeral distributivo. Los cardinales, números naturales. Los cardinales indican orden, orden, ¿no? Primer lugar, segundo lugar. Los múltiplos, doble, triple, cuádruple. Los partitivos, medio, un cuarto. Generalmente se usa como sustantivo la palabra parte. Cuarta parte, quinta parte, sexta parte y ahí encuentras un partitivo. Y los distributivos, los que distribuye, los distributivos solamente son tres. ¿Sí? Distributivos determinantes y distributivos pronombres. Los distributivos pronombres son dos y los distributivos determinantes son tres. Cada, ambos y sendos. ¿Sí? Solamente son tres distributivos. Cada alumno, ambos alumnos y sendos, cuadernos. ¿Qué significa la palabra sendos? A todos por igual o a cada uno, uno. Vamos a repartir sendas separatas. Significa que a todos les va a tocar uno. ¿Ya? También es un distributivo. A ver. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Cuando tú tienes una palabra, sobre todo un determinante, ¿sí? Para poder... A ver. Por ejemplo, por aquí. Tuyos. ¿Listo? Muy bien. Tú dices, a ver, corazones tuyos. O mejor dicho, amigos tuyos. ¿Ya? Estás mencionando amigos tuyos y la palabra tuyos está completa. Porque esa es la palabra en general, tuyos, míos, es la palabra completa. Pero, ¿qué pasaría si yo le quiero colocar antes del sustantivo? ¿Qué hago con tuyos para colocar antes del sustantivo y no decir amigos tuyos? Sino, como digo, tus amigos. ¿Qué hago con esta palabra? Le estoy quitando la parte del medio para formar el tus. A este proceso donde la palabra tuyos, míos y tuyos han perdido las letras del medio, se le llama cinco. Nada más. O sea, cuando pierdes el sonido del medio. Y si dijera tuyo, y tendrías que borrar el yo, ya no se llama síncopa. ¿Cómo se llama? Apócope. ¿No? O sea, apócope es cuando pierde la parte final. Y si hay una letra final que se queda todavía, se le llama simplemente síncopa. No sé si me entendí que es la parte. Solamente es un proceso de formación de palabras. Nada más. ¿Quiénes sufren de apócope? Apócope, los determinantes, los pronombres, los adjetivos. Ahora, en el caso de un sustantivo, no se le llama apócope, se le llama aportamiento. Nada más. Aportamientos. ¿Computadora? Compu. Compu. Compu le llamas. ¿Bicicleta? Bici. Bici. ¿Otros aportamientos? Ticleta. Bici. Bici. Pero ticla ya es una jerga. Un aportamiento tiene que venir de una palabra. Bici. 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 Ahí sí, Bici. ¿No? ¿Qué más? Tele. Tele, de televisión. Ahora, en la parte de fono, de teléfono, mira, se ha cortado la parte final. Mejor dicho, se ha cortado la parte inicial y se ha quedado con la parte final. Profesor. ¿Cómo le dices al profesor? Profesor. Profesor. La reacción. La Real Academia acepta tres formas. Para profesor, profe. Para profesora, profa. Sí. Profa. Pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Ah, profa. No, no. ¿Por qué? Porque profa es, este, me parece bastante vulgar decirle a alguien. A mí suena mejor. Y también la palabra prosor. ¿Es aceptado en la Academia Española? Sí. Está aceptado. Es gracioso. No me gusta. Pero también puede decirle prosor. No hay ningún problema. Porque, ¿qué ha pasado con prosor? Síncopa, pues. ¿No? Profesor. Le has quitado la parte del medio y se ha quedado como prosor. Así que, sufren también de apócope y síncopa. Solo que se le llama acortamientos en el castellano, en el sustantivo. ¿Ya? Si alguien dice prosor. Hola, bonito. No, está bien. Está bien. No hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienes alguna otra consulta? Ok. Claro. ¿De algún otro tema? ¿De algo que dudes? ¿De algo que no sabías? ¿De algo que quieras saber? Úsame. Úsame mientras puedas. Una frase nominal, ese, se le llama también al sustantivo. Las frases nominales son aquellas que cumplen el papel de un sustantivo. Así como la locución es sustantivo. Lo principal de una frase nominal es el sujeto, en realidad. ¿Sí? La frase nominal es, a ver, en esta oración, encuéntrame la frase nominal. Te piden por el sujeto. Sin embargo, frase nominal se dice a todo conjunto de palabras que cumplen el papel de un sustantivo. Porque nominal significa nombre. Por eso es que sintagma nominal es el sustantivo y sintagma verbal, porque el verbo está en el predicado, se le llama a este. Por ejemplo, dame una frase que cumple el papel de un sustantivo. Uña de gato. Es una frase. Pero cumple el papel de un solo sustantivo. Frase nominal. ¿Otra palabra? Gallito de las rocas. Ya está. ¿Cómo? Ah, los nombres. Los nombres, claro, también. Su nombre completo es una frase nominal. Se le llama a esas frases nominales locuciones sustantivas. Locuciones, ¿ya? Pero si te preguntan en ninguna oración por una frase nominal o en una pregunta de un examen, generalmente es por el sujeto. Frase nominal, sintagma nominal, o también se le llama sujeto. ¿Sí? ¿Otra consultita? La palabra paupérrimo es muy pobre. Sí. Paupérrimo. Porque es muy pobre. Muy pobre. Forma adulta. Y no es incorrecto decir pobrísimo. Pero, pobrísimo solo lo dice en lo popular. Entonces, no se puede usar como comparativo. Y también, dime, ¿yo puedo decir muy paupérrimo? O usas muy, o usas y simoérrimo. ¿Sí? Entonces, no puedes usar, él es más paupérrimo que yo. No. No se puede usar de esa manera. Ni tampoco, oye, él es muy nigérrimo. No. Simplemente, él es nigérrimo, o eso es nigérrimo, o es muy negro. Cualquiera de los dos. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra consultita? ¿Qué te pregunta? La pregunta. Yo no leo, yo no estudio. ¿Dudas, nada? ¿Qué le quitamos? Me van a preguntar sobre música. A mí se escuchaba esta música, ¿no? Lo único que me preguntan ustedes son del faraón. Bueno, chicas, entonces. Era la función suficiente del faraón. No le gusta. En el carro se escuchaba la música de Barboni, creo es. ¿Menciona la palabra C-U-L-O en sus canciones, él? No, no. Entonces, ¿quién menciona? No, porque he escuchado una canción. Sí, ¿por qué? He escuchado una canción. Sí. Él decía algo que le voy a tocar no sé qué. Y yo he escuchado, ¿a veces escuchan los chicos? Dejad a un poco de... ¿Cómo lo sabían? He escuchado algunas canciones de Morat. Por mi cuenta, no, porque yo no escucho música secular, pero en TikTok se he escuchado. Y las he visto, las he escuchado tan bonitas y sencillas, sencillas que hablan acerca del amor y todo eso. Así que, aprendan a escuchar música ustedes, discípulos del paráono. ¿Circular? 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 Ah, ya. ¿Circular habla lo que está relacionado, por ejemplo, con el pueblo, con el mundo? Yo digo música secular, porque está relacionada con... No, la gentusa no. No, no, no. No me refiero a pueblo, a lo más bajo, ¿ah? No, me refiero a lo popular. Eso es secular. Por ejemplo, música cristiana, música secular. Música del pueblo, música de la gente, música del mundo, voy a decirlo así. Por eso digo secular, ¿ya? Entonces, yo no escucho música secular, pero TikTok a veces te dan algún tipo de música, ¿no? No he visto, ¿cómo se le llama? Tren, 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 creo. No sé cómo se llama. Tren. Ya, yo digo tren. Bueno, no he escuchado alguno de esos del paráono, por ejemplo. Por eso es que no escucho música del paráono. Pero he escuchado de Morat, he escuchado de, a ver, de Shakira. Parada, parada. La de Piqué, ¿no? Muy bien. Baladas también. Cierto reggaetón también he escuchado, por ahí en los bailecitos de las chicas. Pichu, pichu. Es lo único que... De que... Ahí lo me canta, sí. Como algo es la parte. Sí, sí. Y el paráono de la música. Oye, hasta las canciones de... Eso es lo que vas a hacer. De Cáncerbero. También tiene buena letra. O sea, no escucho esta música. Pero cuando logro escuchar, considero que sí tiene buena letra Cáncerbero. Bueno, tenía. Ahora ya lo sabido, pero tiene buena letra. No, no, no. Vale decir, tenía o tiene, porque aún no... No, las canciones. Me refiero a él, ¿no? Quiero decir tiene, porque las canciones las estoy escuchando. Tiene buena letra. Él tenía. Él tenía. No, pero el galo. Sí, él tenía cuando sabíamos hablando de él en persona, no de su música. Porque su música... Es como si chacalón, ¿no? ¿Sí? ¿A mí lo escuchas chacalón? Sí. Pero escucha morar yo. El chicha, ¿no? Intercambio. Intercambio. ¿Ya? Escucha Redimidos. Y yo voy a... ¿Alguien me recomendó una canción? Pues no, un económico. Ah, ¿no? No sé yo conmigo. Ya, recomiendo un parágrafo que no sea tan obsceno. Si algo sucede, ya no sé. Tengo curiosidad, si me dicen que no escuché esto, ¿necesariamente te habla de una sexualidad directa? Porque yo me imagino eso, cuando me dicen faraón, yo me imagino que él está hablando algo de cuando salgan en el acto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. A ver, ¿puedes ver? Ahí está. Como una especie de dragón que tiene una colaza y se está comiendo su cola. Si es un mito, qué raro que no lo haya escuchado, pero lo voy a investigar. Gracias por ese término. Es uroboros. Uroboros, ajá. ¿Uroboros? Bueno, acá es una palabra sin úcula. Dice uroboros. Uroboros. Serpiente que se come. Por eso se come sí mismo. Por sí, no. ¿Sabes qué? Quiere si se hace su bruna, pero no puede lo que se ha comido. Pero sí mismo. O sea, que puedo usarlo entonces como es fuerte y no entiendo. No llega, ¿sí? Porque está... Bueno, hay un... Voy a investigar, porque sí. ¿Dónde se ha pasado? La cadena realista es el hueso. ¿Le ha sido los dos? No, bueno. No, no, no. Sí, también. Sí, también. Sí, también. Me llamo... Sí, también. Sí, también. Sí, también. Sí, también. Sí, también. Sí, también. Gracias. 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 Gracias.